Ya no sé lo que me pasa Yo no puedo caminar Como un loco soy señor Como un loco soy señor Ay, 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 ay Cuando te veo llorar Tus ojos tristes brillaban Como la luna, el sol Tu cuerpo se iluminaba Con el fuego del amor Tu erejita la princesa De camello de verdad Como un loco soy señor Como un loco soy señor Ay, ay, ay Cuando te veo llorar Como un loco soy señor Como un loco soy señor Te pela, me moriría Pero dime la verdad Yo te he visto con un otro y te tengo que dejar Hace tiempo que yo te quiero Y no te puedo olvidar Como un loco soy, señores, como un loco soy, señores Ay, cuando te veo llorar La noche por ti vendrá No le preguntará el sol Que se queda un poco más Si se va, te apagará Tus ojos brillan, señores Esto de tanto llorar Como un loco soy, señores, como un loco soy, señores Ay, cuando te veo llorar Por favor, no me gustar No te perduramos No me gustan No, no me gustan Me gustan Gracias.